¡Ahí está! ¡Iso es! ¡Iso es! ¡Una! ¡Iso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vepa! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Hola gente querida, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí les habla Sergio nuevamente y antes que nada quería decirles que lamento mucho no haberles podido compartir otros videos en este tiempo, la verdad que me encontré bastante ocupado, pero hace poquito tuve una aventura bastante interesante aquí en Salta, la cual les estoy compartiendo solamente un fragmento de una de las mejores escenas en este pequeño video. La propuesta es la siguiente, que si les gusta, ustedes en los comentarios me dejen si quieren ver toda la historia completa. En esta historia les voy a comentar a dónde fui, qué técnica utilicé, y todo sobre esto que van a ver, que es muy pero muy interesante, sobre la pesca de las taruchas, que justo ahora ya estamos en temporada. Así que bueno, los dejo con el video, espero que les guste. Si es así, no se olviden de suscribirse, darle like y compartirlo, que a mí me ayuda muchísimo. Y por supuesto déjenme en los comentarios si quieren ver esta historia completa. Y antes de irme quería decirles gracias por el crecimiento que tuvo mi canal durante este tiempo. Los dejo con el video. Bueno gente, a comenzar la pesca. Con señuelos. ¡Suscríbete al canal! ¡Aca, eso es! ¡Aca, eso es! ¡Aca, eso es! eso es, vamos, vamos repa no quiere venir vamos, vamos, vamos venga, venga, venga parece que es grande, che no quiere venir vamos, vamos ven, ven, ven ahí está no sé dónde se ha metido, es grande no quiere salir venga, venga, venga venga, venga vamos, vamos no quiere venir vamos, vamos ven una tarucha enorme enorme la guacha va aquí en salta gente, no quiere salir mira la guagua enorme tarucha enorme, no sé cuánto pesa no quiere salir ya, vení, allá anda, mira enorme tarucha tarucha qué lindo que ha picado por dios quiero que la cámara esté tomando no quiere salir la guacha está grandota no quiere salir no quiere salir míralo vos no, no quiere salir está está difícil flor de tarucha si vieran cómo tira gente no quiere salir no quiere salir está loco qué hermosa pelea dale toruchita vení te voy a devolver no sé dónde se ha metido no quiere venir no quiere venir está grande está grande está grande la guacha ni idea cuánto debe pisar pero es que no quiere venir qué guacha la vamos a trabajar así despacito o no sé si o no sé si ya no sé qué ha pasado no sé qué ha pasado no quiere salir o se ha enredado o se ha enredado esta es la tarucha más grande, que pescado y la primera, no quiere salir, que guacha ahí está, 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 parece que se había trancado sí, ahí se mete, qué cagada, ahí se mete, no quiere salir, estaba trancada, la guacha, curioso, tarucha esa tarucha, a ver, a ver, mira lo que es, terrible tarucho, que va a estar, esta tarucha está hermosa ahí está, ya no se escapa, mira lo que es esa taruchita, hermosa, hermosa la loca bueno, como prometimos, la vamos a devolver, por supuesto que la vamos a devolver mira lo que es esta hermosa, mira lo que es esta bebé, hermosa tarucha por favor, ahí está por lo menos un kilito pesa, gracias taruchita 40 centímetros más o menos gente, hermosa tarucha, un kilo ahí está, ahí se va, ahí se va, qué hermosa tarucha ya está, 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 ya está